Oh, está rico, y entre guaymanto y maracuyá, me quedo con el guaymanto, es una combinación que no imaginé que iba a ser posible con el pescado. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis, me encuentro en el distrito de Sorquillo por recomendación de ustedes. Estoy en el lugar exactamente del Tigre Sulekse, tiene más de 25 sabores de combinaciones de leche de tigre, sabores con frutas como aguaymanto, tumbo, cegola norteña, y también hay una leche de tigre especial, llamado lapadula, así que acompáñame porque el día de hoy vamos a probar de todo y hasta la leche de lapadula, así que ¡vamos! El local que se encuentra en Sorquillo tiene dos ambientes, en el primer piso donde repara la leche de tigre es un ambiente pequeño, pero tiene un segundo ambiente al costadito, aquí en la entrada, así que acompáñame, y ahí vamos a comer a todo. Ya nos encontramos en el segundo nivel del Tigre Sulekse, tenemos acá la carta, el famoso tigre, y este lugar me ha recomendado, ¿por qué? Porque tiene diferente tipo de sabores en leche de tigre, y deseo que observen la carta. Tienen acá de todo, acá viene a ser sureño, endiablado, charapita, de aguaymanto, voy a pedir uno de aguaymanto, maracuyá, o tumbo, seco, que te viene a ser arandino, uy, al olivo, este viene a ser de uchu, guayuyu, huancaina, criollo, norteño, depredador y infernal, tacneño, serranito, peruviano, tiene de todo acá el clásico, y hasta leche de pantera, todo, cualquier leche de tigre, el costo viene a ser de 14 soles, pero si pides el de pantera, el costo viene a ser de 17 soles, en su página de facebook, lo conseguía el costo de 12 soles, pero me mencionaron que faltaba actualizar dicha información, pero el costo normal hoy en día, en este local de Surquillo, viene a ser de 14 soles, he visto que también tienen local en Magdalena y La Molina, supongo que la carta y los costos vienen a ser similares, pero obviamente ya tendrían que ustedes mismos arribar, han venido acá al local de Surquillo, mi pedido, aguaymanto, maracuyá, seco, el criollo, y también he mencionado, el de la padula, que viene a ser el peruviano, así que vamos a esperar a que nos llegue el pedido y a probar. Ya nos acaba de llegar nuestro pedido, viene a ser el de maracuyá, criollo, la leche de la padula y de agua y manto, vamos a empezar primero con el de maracuyá, maracuyá es un fruto muy cítrico, ácido, con bastante vitamina C, y como toda leche de tigre, vean el tamaño de este vaso, el costo como ya saben, 14 soles, vamos a combinarlo para que se junte todos los sabores, vean el colorcito, el pescadito tiene su buena porción de pescado, y ahora sí, para adentro, vean, todo hitito, a ver, buen provecho. Le he pedido, en el tema de textura, la cantidad de aquí, suave, medido, no es tanto, se siente el extracto de maracuyá, se siente el fruto de maracuyá, y combinado con el pescado, viene a ser un sabor nuevo, no el tradicional leche de tigre, pero viene a ser totalmente diferente, ¿no? Que el cual te motiva a seguir comiendo, con su rogotito. Siempre, en toda leche de tigre, tienes que ir y acompañar con su canchita, bolsa, la canchita, y ahora sí, miramos, para adentro. Entre costo y producto entregado, que eres la leche de tigre, yo lo veo bien, porque lo tradicional, en cualquier cebechería, un coste de una leche de tigre en una copa o vaso, viene a ser entre 8, 10, 12 soles. Por 2 soles más, vas a probar una leche de tigre totalmente innovador, no es maracuyá, primera vez, y está rico, pasa el sabor, no me he preferido, pero está bien. La siguiente leche de tigre, Criollo, con ají limo, esto sí se nota picante. Siempre, en cualquier leche de tigre, se integran los sabores con la cucharita, con el tenedor, con la cuchara. Vean la cantidad de pescadito, me habría encantado de encontrarlo en la cocina, pero veo que no hay. Y a comer, ¿no? Está rico. Antes de hacer mi pedido, pregunté, ¿qué es lo que más sale acá, no? ¿Cuál es el más pedido? Me dijeron, el Criollo es el más pedido, y yo sé por qué. Tiene su toque picante, que te motiva a seguir comiendo. Está rico, ¿ah? No puedo más. Salud con todos, ¿ah? Pica, pero quiero seguir tomando. Salud. Qué rico. Vamos ahora a probar el tercero, que viene a ser el de agua y manto. Vean, ha pasado solamente, ¿qué será? Ocho o diez minutos. Vean cómo se forma. Pero como lo he indicado al inicio, siempre, cualquier leche de tigre, hay que combinarlo. Meterlo con confianza, para que se integren los sabores, como luego no hay que observar. Lo mejor, que la cebollita va al fondo, una ligera capa de cebolla, y nada más. Y lo principal, el pescadito, el choclo, y el sabor principal, que en este caso viene a ser el agua y manto, va a la parte de arriba, ¿no? Me gusta agua y manto como fruta, me gusta agua y manto como refresco. Pero primera vez, combinado con pescado, o si no en este caso, en una leche de tigre. Así que, salud. Oh, está rico. Y entre agua y manto y maracuyá, me quedo con el agua y manto, ¿eh? Oh, es una combinación que no imaginé que iba a ser posible con el pescado. Yo he probado ceviche con mango, y queda buenazo. De repente, ustedes son las clásicas personas que no exploran más su paladar, o no prueban más los sabores, y comen un ceviche clásico y está bien. Pero si prueban ceviche con mango, queda delicioso. En este caso, estoy probando leche de tigre con agua y manto, y queda espectacular. Tienen que hacer la prueba, yo sé que va a ser bien invertido los 14 solcitos. Porque leche de tigre con agua y manto, si pasa la prueba. Y lo he dejado al final. Leche de tigre, en este caso, honor a nuestro jugador peruano, la padula. Ya pronto estamos en plenas eliminatorias. A su honor, viene a ser con qué ingrediente, con ají verde, con cebolla blanca. Y me menciona que es uno de los más vendidos en esta época, siempre que se juegan las eliminatorias de Perú, ¿no? Así que vamos a probar la leche de la padula. Está bien dicho, ¿no? Pero esto de acá sí, no me arriesgo a comerlo solo, si no vamos a echarle un poquito de canchita. ¡Oh, qué rico! Saladita, pero no calientita. Si estuviera calientita, sería perfecto. Y ahora sí, voy a sacar el pescadito, la combinación con la canchita y el ají verde. Toditito para mí, ¿no? Sabor neutro. El ají verde no hace mucha diferencia. Es ingenioso con el tema del nombre, buen marketing. Obviamente se puede hacer muchos pedidos a través de la leche de la padula y todo lo demás. Pero el sabor no me termina mucho de convencer. Vamos a dar un segundo. Me arriesgo a esta leche de tigre, ¿no? Bien, pero ya tengo la leche de tigre en el cual ha sido preferida para mí. De los cuatro sabores, uno de ellos quedó espectacular. La siguiente quedó bien. Y bueno, los demás no me agradaron mucho. Hay que tener en cuenta que hay más de 40 sabores y cada uno tiene gustos diferentes. Hay dos sabores que sí voy a recomendar porque a ti toda la persona me encantó. Que fueron el aguaymanto y el criollo. Aguaymanto lo tenemos acá. Está espectacular. La combinación entre el aguaymanto, el ají, la misma leche y el pescadito queda 10 de 10. Buenazo. Así que voy a seguir comiendo toditito para mí. ¡Ah, qué rico! Ya hemos acabado con casi todo. Porque no todo me ha gustado en sí. Pero hay que entender que cada uno tiene diferentes tipos de gustos. La leche de tigre tiene diferentes tipos de sabores. Más de 30, 40 sabores. Y lo que sí me encantó, me sorprendió, me fascinó. La leche de tigre sabor a aguaymanto. Fue lo mejor. 10 de 10. Una rica combinación con aguaymanto. No lo imaginé con pescado y me sorprendió esa leche de tigre. La segunda leche de tigre, que también recomiendo, viene a ser la criolla. Un sabor un poquito picante, pero sabrosa. Buena. 10 de 10. Lo de la paula, sí, no sé, me dejó mucho que desear. Pero hay que tener en cuenta que ustedes mismos tienen que venir a probar y encontrar el sabor que a ustedes les puede complacer. Hay más de tres tipos de locales acá. Que es uno en Zurquillo, que es donde estoy actualmente grabando. Otro viene a ser en Magdalena y el otro en La Molina. ¿Cómo lo ubiqué yo? A través de Facebook. ¿Por qué? Porque ustedes me lo recomendaron por Instagram. Así que ya sabes, si conoces algún guarique, un lugar de cocina rico, escribe por Instagram que ahí puede estar. Sigue en mis redes sociales como Mi Receta Mágica, tanto en Facebook, Instagram y también en TikTok. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.